Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya es septiembre y aunque todavía hace bastante calor pues bueno, ya puedo aguantar lo suficiente como para grabaros un vídeo Hoy os voy a hablar de mis lecturas de julio y agosto pero antes de empezar os quiero hacer un pequeño resumen de novedades que hayan ocurrido en estos dos meses para que estéis un poco al tanto si no me seguís por redes, ¿vale? Respecto a la cuenta de Instagram, sigo sin poder recuperarla y hay un problema y es que, bueno, como los nombres son tan parecidos de las dos cuentas, me ha pasado que hay gente que me ha etiquetado en la otra cuenta, en alguna story y pues se ha perdido en el mundo de Instagram Entonces, si os ha pasado que me habéis nombrado en algún momento y no os he hecho caso, perdonadme, no ha sido culpa mía es que pues me ha llegado a la otra cuenta y como no tengo acceso pues si no os sigo no he podido ver vuestro story de casualidad así que lo siento mucho. Lo que me he planteado es que si dentro de unos meses sigue la cosa igual y nadie me contacta pues intentar hacer una denuncia masiva para ver si conseguimos borrar la otra cuenta y que no haya estas confusiones entre cuentas Por otra parte, si me seguís por redes ya habréis visto una super mega novedad que ha empezado en septiembre y es que hace un par de meses Laura de Borde que te quiero Borde nos mandó un mensaje a Yaisa y a mí proponiéndonos una idea loca que se le había ocurrido y nosotras pues como somos así la dijimos que sí y ha nacido Historias del Caos un podcast que podéis ver en YouTube y escuchar en Spotify y en Evox Hoy es martes así que mañana miércoles habrá un nuevo programa el primero fue un poco de intro presentación pero ya en este que viene mañana ya hay chicha buena un montón de libros que espero que os guste Siguiendo con colaboraciones y demás también hace un par de fines de semana tuve la oportunidad de estar en el festival de terror peor imposible en Gijón esto lo conseguí gracias a COBA que pues me invitó a ser parte de una charla de una de las charlas que dieron ese fin de semana hablando de una adaptación de Carmila y no me pudo hacer más ilusión la verdad es que desde que me lo propuso hasta ahora he estado dos meses con ansiedad solo de pensarlo las dos últimas semanas no he dormido apenas me lo he preparado muy mucho y bueno era una espina clavada que tenía algo que me daba mucho miedo a hacer pero que tenía muchas ganas de hacer hablar en público es algo que no había hecho nunca excepto pues cuando tenías que salir a hacer exámenes orales o trabajos en clase que lo pasaba fatal y nada pues eso salió bastante bien hubo dos momentos que estuve a punto de quedarme en blanco pero gracias a COBA que estaba a mi lado me hizo un poco de como en el teatro me dijo un par de palabras y todo solucionado no se notó, no pasó nada y nada fue maravilloso al final de este vídeo os dejaré un par de clips del momento que me grabaron para que lo veáis porque no se subió en ninguna plataforma así que salvo esos vídeos que me grabaron no hay más imágenes exclusivas aparte de eso también he estado participando en el concurso de bandas sonoras de los chicos de la atalaya del friki que me invitaron gracias a Cine Actual que son amiguetes ya varios miembros de Cine Actual participaron el año pasado y este año me han invitado a mi también y me lo he pasado increíble os dejaré en la cajita de información también los programas por si queréis verlos la verdad es que ha sido una experiencia súper chula me lo he pasado genial me he divertido mucho y espero que me inviten el año que viene todo lo que sea directos online desde casa yo estoy tranquila entre comillas y que más, que más alguna novedad más sí el pasado domingo hice un directo en Instagram también junto con Javier presentando uno de los relatos que ha incluido en el club de lectura de la nueva editorial Aquelarre Javier es uno de los autores que van a publicar en la primera antología de relatos que va a sacar la editorial y entonces ahora lo que están haciendo es un club de lectura en el que pues suben a su página otros relatos de los autores que van a incluirse en esta antología que van a participar en esta antología son otros relatos aparte y entonces es una manera pues de ir conociendo a los autores que van a publicar en la editorial y el domingo estuvimos de charleta en Instagram también lo he dejado en mi Instagram el vídeo en directo por si queréis verlo y conocer a Javier que es un encanto sabe un montón y su relato es magnífico que también en Aquelarre lo podéis leer muchos enlaces os tengo que dejar en la cajita de información hoy pero bueno no pasa nada hasta aquí la intro larguísima y ya sí voy a empezar a hablaros de lo que he leído estos dos meses empecé el mes leyendo en una lectura conjunta que organicé a las nocturnas de Robert Silverberg es un libro que leí hace eones que estaba en mis libros favoritos y eso hacía tanto que no lo leía que quería releerlo hice una lectura conjunta se apuntaron varias personas y la verdad es que ha sido una relectura muy enriquecedora aunque muy diferente a la que tuve cuando lo leía ya por hace muchos años cuando éramos joven yo el caso es que para mí esta novela siempre ha tenido el recuerdo de que una de los personajes nueva a las nocturnas era como la protagonista de la historia y en realidad no es así sale al principio al final de la historia pero el protagonista es otro entonces yo creo que en mi experiencia lectora de aquellos años de no haber leído muchos personajes femeninos que me gustasen que me atrayesen este personaje me gustaba tanto que se quedó en mi mente como creo que como un personaje que me hubiese gustado explorar más entonces pienso que si a las si a las nocturnas hubiese sido la protagonista seguiría siendo un libro top en mi estantería aún así me ha gustado mucho lo he disfrutado mucho pero no me ha quedado la misma sensación simplemente por ese motivo del personaje y bueno la verdad es que las lecturas conjuntas siempre me gustan mucho porque son muy enriquecedoras aunque luego no hago muchas porque me agobio soy una lectora solitaria pero la verdad es que me lo paso genial vale después leí un libro cómic es una mezcla que se llama silencio este creo que os lo enseñé en el book haul de cumpleaños me lo recomendó mi librera y es un libro que está contado en dos voces vale la voz de la acosada y de la acosadora este libro lo recomiendo mucho sobre todo para gente joven que a lo mejor esté pasando por eso o no un poco para comprender todas las situaciones que se pueden vivir en algo así y todas las partes pero a mí personalmente no me ha aportado nada más allá es decir no me ha cambiado la vida es verdad que yo ya he pasado por terapia ya he hecho mucha reflexión entonces todo lo que cuentan aquí ya lo he vivido ya lo he pensado por mí misma entonces bueno no o sea la historia de la acosadora no ha significado para mí absolutamente nada es decir no por leer esta historia he dicho venga personas que me acosaron os perdono sois muy chachis no no ese es el punto de la historia pero está muy bien como conocer las dos partes y qué es lo que piensa un acosador en esos momentos por qué para él lo que hace no es acosar y bueno es un poco poner en perspectiva la historia entonces si tenéis a personas pues que están por esa franja de edad que vayan a empezar a la adolescencia creo que es una buena lectura vale sigo con una historia que me ha decepcionado un poco creo que mi hype estaba demasiado a tope tenía muchas ganas de esa historia y es un libro que tiene absolutamente todos los elementos para que me flipe para que hubiese disfrutado muchísimo la historia pero pues leía un capítulo y no me apetecía leer más como que no me enganchaba a seguir leyendo y eso me ha frustrado un poco porque me ha arrastrado la lectura vale no ha sido en plan bueno pues lo aparco y empiezo a leer otra cosa no quería terminarlo y seguía leyendo para ver si me enganchaba me enganchaba pero no compañías silenciosas de Laura Purcell vale voy a darle otra oportunidad a la autora porque a lo mejor no ha sido tanto la historia en sí sino el momento en el que lo he leído vale verano para mí no es un buen momento y a lo mejor no lo he leído en el mejor de los días y eso me ha lastrado un poco la lectura tiene cosas muy interesantes o sea la historia el misterio que trata es muy guay o sea visualmente me parece una pasada me encanta pero sí que he sentido que como que intentaba darle un origen a la historia pero no acababa de darle el origen del todo como te cuento esta cosa del pasado que parece que es donde empieza la movida pero un poco diluida vale tampoco así no indago mucho y a mí me gusta que me dejan las cosas abiertas me gustan los finales abiertos me gustan las incógnitas pero en esta ha sido he tenido la sensación de que es que la autora no ha indagado más porque no le interesa o no se le ha ocurrido el qué vale y eso me ha frustrado un poquillo pero bueno contadme si la habéis leído qué impresiones tenéis de la novela si os ha gustado si no necesito opiniones porque o sea yo leí esta novela con recomendaciones muy muy acordes a las mías ¿no? y bueno pues eso me da penita sigo con un cómic que también me recomendó mi librera son los dos que me recomendó y me los he leído en el mismo mes a toda pastilla de Josephine Mark ¿vale? esta novela me ha dado todo lo que necesitaba que era felicidad y cuquismo ¿vale? ha sido maravillosa vale aquí tenemos a una especie de conejito que está enfermito entonces va a un hospital de campaña que está en medio del bosque y le dan pues unas medicinas es un tratamiento que se tiene que tomar para curarse mientras está en este hospital ocurrió una cosa entonces por azar salva acaba salvando a este zorro muy majo entonces bueno se embarcan los dos en una aventura para huir de una persona que les persigue y se hacen muy amiguis y es estupendo o sea me lo he pasado genial son dos animálicos encantadores y eso es una lectura cuqui bonita de estar bien de estar a gustito entonces yo si queréis una lectura así os la recomiendo mucho porque son muy muy geniales y es autoconclusiva es la pena no sé si habrá más historias de estos dos sigo con antología de relatos ¿vale? he leído El niño que comía lana de Cristina Sánchez Andrade esta antología me la regaló Laura Borde y la verdad es que la empecé o sea los primeros relatos los cuatro primeros no me acababan de enganchar o sea estaban bien pero digo bueno se va a quedar un poco sin más la antología ¿no? como que no me acababan de enganchar pero ha llegado el quinto el quinto creo que he dicho estoy yo apañada sí ha llegado el quinto y ya ha subido de hecho hay un relato que le he puesto un 10 así que al final me ha gustado muchísimo es como que me ha costado entrar pero una vez que he entrado en la antología me la ha gozado mucho ¿vale? tiene un tono de realismo mágico de terror rural que me flipa mucho es muy no sé cómo decirlo castizo podría decirse la palabra no sé si es la palabra adecuada es un tipo de narrativa que podría pasar por narrativa de ficción tal cual pero va añadiendo elementos bastante fantásticos ¿no? entonces es una mezcla es una mezcla super guay ¿vale? no sé cómo decirlo realismo mágico ¿no? terrorífico me explico fatal bueno que me ha gustado mucho y quiero seguir leyendo a la autora menos mal que no hacía calor ya vale sigo con Catriona Gord ya como han anunciado que van a publicar otra de sus novelas y me quedaba una por leer pues he dicho este es el momento necesito leer a Catriona y ha sido una lectura maravillosa Catriona siempre top conmigo La bahía del espejo ¿vale? esta seguramente sea la novela más diferente al resto de Catriona la en cuanto a historia es la más no sé si decir básica es la historia más simple en cuanto a historia que no estructura ¿vale? porque juega con la metaficción juega un poco con con un libro dentro de otro libro que a mí este tema me encanta de hecho tengo un vídeo pendiente sobre esto porque hay unos cuantos libros que hacen este formato que están en mi top de mejores lecturas entonces quiero hacer un vídeo específico hablando sobre este tipo de narrativa ¿no? dice meta meta ¿no? se suele decir no sé si lo estoy diciendo bien pero me entendéis a lo que me refiero ¿no? entonces pues eso en cuanto a drama no será la más original ni la que tiene giritos ¿no? porque con Catriona yo creo que pasa un poco Catriona tiene el efecto Sia Malan ¿vale? que que bueno como su primera obra da esos giros de guión pues ya la gente quiere giros de guión en todas sus novelas y no tiene por qué no es necesario ya con las historias que cuenta y su forma de narrar para mí ya es suficiente no me espero más giros en sus historias y las disfruto igual o más entonces eso que me ha gustado mucho y aparte es que el protagonista me ha enamorado yo creo que se ha convertido en uno de mis protas favoritos me recuerda mucho al protagonista de el libro de los accidentes tienen ahí un punto en común que son unos protas masculinos que a mí me encantan no sé me siento muy conectada a estos protagonistas y entonces pues me hacen muy feliz así que yo con Catriona a tope siempre después he leído Vigilantes de A.M. Sine que es una novela que ha adaptado la hija de Sia Malan hablando de Sia Malan hace poco que de hecho creo que ya está en Max para ver y me la quiero ver en breve esta novela me la regaló Silver por mi cumpleaños y la he disfrutado un montón ha sido creo que la lectura que necesitaba en estos días calurosos horribles de verano necesitaba algo oscuro que me atrapase que me llevase a un lugar frío y lo ha conseguido totalmente no es una historia que me vaya a cambiar la vida ni nada pero me ha gustado mucho la he disfrutado mucho esta sí que tiene un giro final que me ha encantado aunque me lo veía venir pero ha sido muy guay y la verdad es que el monstruo por así decirlo el 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 antioscuro la 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 maldad que hay aquí es mi mierda total o sea los que me conocéis hay varios puntos que que me gustan mucho no lo voy a decir porque no quiero hacer spoilers vale si a alguien no le molestan los spoilers pues ya se lo se lo comento en privado pero es algo que me flipa y tengo muchas ganas de ver la adaptación para ver cómo han hecho este este tema cómo lo han adaptado cómo lo han hecho en imagen porque puede dar mucho miedito es algo que a mí me me causa pesadillas desde pequeña y me encanta o sea sí me causa pesadillas y me encanta soy así no pasa nada bueno ya lo tengo bastante interiorizado vale este terror entonces bueno de momento lo disfruto en el libro lo disfruto en película no sé qué tal lo llevaré y he dejado para el final una biología que he leído entre julio y agosto vale porque justamente el 20 de julio de 2024 fue el día que comenzó la parábola del sembrador de Octavia E. Butler es una biología que yo tenía pendiente desde hace un montón y que la tenía guardada en el biblio la he leído de biblio los dos libros y tengo que comprármelos ya porque esos dos y parentesco de Octavia Butler me los he leído en la de biblio pues por circunstancias en que las librerías que están a mi alcance no tienen estas novelas no me las he comprado en su momento y ahora las necesito porque las amo mucho vale entonces bueno yo lo tenía ahí guardado en la de biblio y justo el 20 de julio por la mañana mediodía creo que fue veo un story de Jaisa hablando de que era el día que comenzaba la parábola del sembrador y yo justo ese día había terminado de leer el libro que estaba leyendo entonces dije es el mejor momento entonces el 20 de julio yo comencé a leer la parábola del sembrador y he estado leyendo entre julio y agosto los dos libros vale enamorada estoy muy enamorada vale la protagonista de este libro me flipa creo que es la historia que he conseguido que acabe enamorándome de la autora vale y bueno no quiero contaros mucho más porque próximamente en algún lugar hablaré un poco más de esta biología entonces bueno solo deciros que si estáis preocupadas porque iba a ser una trilogía y se quedó en biología porque la autora falleció antes de poder terminar la historia no os preocupéis acaba perfectamente podéis leer la biología sin ningún problema sin temor a que no vaya a haber una tercera parte autoconclusiva las dos novelas no pasa nada es más os incito a leerla tenéis que leer la parábola del sembrador y la parábola de los talentos vale que aunque es una historia que se escribe en los 70 como una distopía y que ahora da terror de lo cerca que estamos cada vez más de esta distopía que escribió Octavia en los 70 igualmente tiene un punto esperanzador que que bueno hace que no odies tanto a la humanidad vale o por lo menos no tan un poquito menos alguna parte de ella no y bueno hasta aquí mis lecturas de julio y agosto espero que os haya gustado el vídeo espero poder empezar a grabar ya más asiduamente y que haya vídeo todas las semanas y nada contadme que habéis leído este verano a ver si apunto algún librito chulo que me recomendéis y nos vemos en el próximo vídeo adiós antes de hablar sobre esto quería aportar un dato sobre el papel de las mujeres en el cine cuando comenzó el cine a primer lugar en el siglo XX que no era tan importante el montaje estaban empezando a desarrollar el cine el papel de montadoras se lo dieran a las mujeres porque tenían que ser a mano los negativos entonces como que creían que ese era un trabajo para las mujeres durante la segunda guerra mundial como faltaban muchos hombres durante esa época hubo un boom de mujeres que planeaban cine en dos de los ámbitos entonces cuando regresaron los hombres a la segunda guerra mundial y el montaje empezó a hacerse muy importante pues las desplazaban de ese puesto para ponerse ellos porque ya tenía importancia entonces bueno siempre hemos ido un poco en el momento que un puesto tiene cierta regalación de eso